Lo mismo, todo el bloque conservador está muy molesto porque se va avanzando en la transformación del país y estamos cumpliendo con lo que ofrecimos, terminar con la corrupción, con los privilegios, atender al pueblo, porque solo se gobernaba para las minorías, para los de arriba, ahora estamos gobernando para todos los mexicanos y eso los pone de mal humor y ha ayudado también a mostrar lo que son conservadores, muy retrógradas, clasistas, racistas. Se está terminando la simulación porque su verdadera doctrina es la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Entonces ahora, con este proceso de transformación, están mostrando el cobre. Es una lucha de poder, son muy individualistas, muy egoístas los conservadores y son millones. Siempre han existido los fifís, siempre han existido las élites. Lo de Hidalgo no hay que olvidarlo, no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y la exhiben 10 años. Así son los conservadores, autoritarios, fascistas. Eso no hay que olvidar y a Juárez le fue igual. Las mujeres de la aristocracia en ese entonces decían cuando iban al baño, voy a Juárez. Esto que estamos viendo ahora de las trayudas y de que yo me voy a sentir bien en México cuando México sea como Canadá. Pero todo esto es producto del pensamiento conservador. Qué bueno que se está manifestando. Gracias. Gracias. Gracias.